La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 23 de junio del 2019 domingo de corpus christi solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de cristo oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza a cristo el señor pan de vida venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a cristo el señor el pan de vida venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a cristo el señor pan de vida venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía a cristo el señor el pan de vida venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a cristo el señor el pan de vida venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a cristo el señor el pan de vida venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor el pan de vida venid adorémosle himno aquella noche santa te nos quedaste nuestro con angustia tu vida sin heridas tu cuerpo te nos quedaste vivo porque ibas a ser muerto porque iban a romperte te nos quedaste entero gota a gota tu sangre grano a grano tu cuerpo un lagar y un molino en dos trozos de leño aquella noche santa te nos quedaste nuestro te nos quedaste todo amor y sacramento ternura prodigiosa todo en ti tierra y cielo te quedaste conciso te escondiste concreto nada para el sentido todo para el misterio aquella noche santa te nos quedaste nuestro vino de sed herida trigo de pan hambriento toda tu hambre cercana tu blancura de fuego en este frío del hombre y en su labio reseco aquella noche santa te nos quedaste nuestro te adoro cristo oculto te adoro trigo tierno amén decid a los invitados tengo ya preparado el banquete venid a las bodas aleluya antífona del salmo 22 el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas me guía por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del señor por años sin término gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén decid a los invitados tengo ya preparado el banquete venid a las bodas aleluya el que tenga sed que venga a mí y que beba en la fuente eterna antífona del salmo 41 como busca la sierva corriente de agua así mi alma te busca a ti dios mío tiene sed de dios del dios vivo cuando entraré a ver el rostro de dios la lágrima son mi pan noche y día mientras todo el día me repiten donde está tu dios recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza como marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de dios entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta porque te acongojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salute mi rostro dios mío cuando mi alma sea congoja te recuerdo desde el jordán y el hermón y el monte menor una cima grita a otra cima con voz de cascadas tus torrentes y tus olas me han arrollado de día el señor me hará misericordia de noche cantaré la alabanza del dios de mi vida diré adiós roca mía porque me olvidas porque voy andando sombrío hostigado por mi enemigo se me rompen los huesos por las burlas del adversario todo el día me preguntan donde está tu dios porque te acongojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que tenga sed que venga a mí y que beba en la fuente eterna el señor nos alimentó con flor de harina nos sació con miel silvestre antífona del salmo 80 aclamad a dios nuestra fuerza dad vítores al dios de jacob acompañad tocad los panderos las cítaras templadas y las arpas tocad la trompeta por la luna nueva por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley de israel un precepto del dios de jacob una norma establecida para josé al salir de egipto oigo un lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la es puerta clamaste en la aflicción y te libré te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de merivá escucha pueblo mío doy testimonio contra ti ojalá me escuchases israel no tendrás un dios extraño no adorarás un dios extranjero yo soy el señor dios tuyo que te saqué del país de egipto abre tu boca y yo la saciaré pero mi pueblo no escuchó mi voz israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos ojalá me escuchase mi pueblo y caminase israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al señor te adularían y su suerte quedaría fijada te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos alimentó con flor de harina nos sació con miel silvestre la sabiduría se ha construido su casa aleluya ha mezclado el vino y puesto la mesa aleluya aleluya primera lectura del libro del éxodo capítulo 24 vieron al señor y comieron y bebieron en su presencia en aquellos días dijo dios a moisés sube hacia mí con arón nadab abiu y los setenta ancianos de israel y prosternaos a distancia después se acercará moisés solo ellos no se acercarán tampoco el pueblo subirá con ellos moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el señor todos sus mandatos y el pueblo contestó a una haremos todo lo que dice el señor entonces moisés puso por escrito todas las palabras del señor se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce estelas por las doce tribus de israel mandó luego a algunos jóvenes israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolasen vacas como sacrificio de comunión para el señor después tomó la mitad de la sangre y le echó en recipientes y con la otra roció el altar tomó enseguida el documento del pacto y se lo selló en voz alta al pueblo el cual respondió haremos todo lo que manda el señor y obedeceremos moisés tomó el resto de la sangre y roció con ella al pueblo diciendo esta es la sangre de la alianza que el señor hace con vosotros de acuerdo con todas estas palabras subieron moisés a arón nadab a biú y los setenta ancianos de israel y vieron al dios de israel bajo sus pies había un pavimento de zafiro tan puro como el mismo cielo cuando está sereno dios no extendió la mano contra los notables de israel los cuales pudieron contemplar a dios y después comieron y bebieron responsorio yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera yo soy el pan vivo bajado del cielo todo el que coma de este pan vivirá eternamente este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera segunda lectura de las obras de santo tomás de aquino presbítero oh banquete precioso y admirable el hijo único de dios queriendo hacernos partícipes de su divinidad tomó nuestra naturaleza a fin de que hecho hombre divinizase a los hombres ahora entregó por nuestra salvación todo cuanto tomó de nosotros porque por nuestra reconciliación ofreció sobre el altar de la cruz su cuerpo como víctima a dios su padre y derramó su sangre como precio de nuestra libertad y como baño sagrado que nos lava para que fuésemos liberados de una miserable esclavitud y purificados de todos nuestros pecados pero a fin de que guardásemos por siempre jamás en nosotros la memoria de tan gran beneficio dejó a los fieles bajo la apariencia de pan y de vino su cuerpo para que fuese nuestro alimento y su sangre para que fuese nuestra bebida oh banquete precioso y admirable banquete saludable y lleno de toda suavidad que puede haber en efecto de más precio que este banquete en el cual no se nos ofrece para comer la carne de becerros o de macho cabríos como se hacía antiguamente bajo la ley sino al mismo cristo verdadero dios no hay ningún sacramento más saludable que este pues por él se borran los pecados se aumentan las virtudes y se nutre el alma con la abundancia de todos los dolores espirituales se ofrece en la iglesia por los vivos y por los difuntos para que a todos aproveche ya que ha sido establecido para la salvación de todos finalmente nadie es capaz de expresar la suavidad de este sacramento en el cual gustamos la suavidad espiritual en su misma fuente y celebramos la memoria del inmenso y sublime amor que cristo mostró en su pasión por eso para que la inmensidad de este amor se imprimiese más profundamente en el corazón de los fieles en la última cena cuando después de celebrar la pascua con sus discípulos iba a pasar de este mundo al padre cristo instituyó este sacramento como el memorial perenne de su pasión como el cumplimiento de las antiguas figuras y la más maravillosa de sus obras y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia responsorio reconocete en el pan al mismo que pendió en la cruz reconocete en el cáliz la sangre que brotó de su costado tomad pues y comet el cuerpo de cristo tomad y bebed su sangre sois ya miembros de cristo comet el vínculo que os mantiene unidos no sea que os disgreguéis bebed el precio de vuestra redención no sea que os depreciéis soy ya miembros de cristo himno señor dios eterno alegres te cantamos a ti nuestra alabanza a ti padre del cielo te aclama la creación postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti señor te alaba el coro celestial de los apóstoles la multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama a ti la iglesia santa por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza padre infinitamente santo hijo eterno unigénito de dios santo espíritu de amor y de consuelo oh cristo tú eres el rey de la gloria tú el hijo y palabra del padre tú el rey de toda la creación tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del padre tú vendrás algún día como juez universal muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste y recibelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos oremos señor nuestro jesucristo que en este sacramento admirable no dejaste el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas con el padre en la unidad del espíritu santo y eres dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias adiós Gracias.